Música 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 No sé si ya estoy grabando No, ¿verdad? No, creo que no No te he enseñado algo No sé cómo está el diablo Ay, ahí sí ya, cuatro segundos ¿A dónde dice? Ahí dice arriba Jajajaja Ay, disculparlo Pero no podemos esta tecnología ¿Cómo fue? Todavía no podemos esta tecnología Jajajaja Giovanni, ¿qué se siente ir allá atrás? Qué malo tía, digale Jajajaja Mira ese morenazo Vamos a ver Para que se den un taco de ojo Jajajaja Jajajaja Solo para las niñas de 12 años Y 10 años ¿Tenés novia Giovanni? ¿Ah? ¿Tenés novia? ¿Tenés novia? ¿Tenés novia? El gordo, el gordo se hace ¿Tenés novia? No le convierte porque aquí va lavero Jajajaja Aquí va el hermanito Aquí ve que se Y la mamá Jajajaja No piense que le hemos atado alcohol Aquí ve el señor Echa la mosca Enséñeme Lo que vas comiendo Jajajajaja ¿Y por qué está tan serio ese niño? ¿Eh? Se durmió esta vez Salió serio Igual que la mamá Miren la mamá que es seria Jajajaja Miren que seria ¿Oí? Hola Le dijo Hola tía dígale ¿Nombre Ivancito? Se durmió esta vez Llevamos un bolo No salgan con niños Porque está feo andarlos aquí chimear Llevas dos hijas aquí ve Ellas dos son hermanitas Son hijas postizas mías La hija de Mita Claudia Ya va aquí ve Ya va a caer la otra Este bus de la nueva época De Chalate Esta es la calle No se suben eso porque son bien caros ¿Por qué? ¿Cuánto cuestan? Cobran un dólar Solo porque llevan aire Solo porque llevan aire Cobran 15 centavos más ¿Un dólar de dónde a dónde? Ah de San Salvador hasta Mayo No porque me cobraron unos 50 Un día de San Salvador hasta Mayo Con mi mami Veniendo de San Salvador ¿Y unos 50? Unos 50 nos cobraron ¿Y el otro cuánto cobra? El otro nos cobra 60 centavos ¿Cuántos dólares Claudia? ¿Cuánto cobra el otro? El normal cobra 85 de a Mayo Hasta San Salvador Pero esos como llevan aire Cobran 15 centavos más ¿Un dólar? Pero el mejor aire que llevamos El que llevamos ahorita Pero solo por el aire Porque van parando Siempre igual que los normales ¿Ah? El mejor aire que llevamos ahorita Aire puro El natural Aire condicionado Aire condicionado Este es el mejor Esta es la calle ¿Qué es? De Chalate a San Salvador Vamos pasando por un lugar que se llama ¿Cómo se llama? La Granja La Granja La Granja Pensaba que Potrero Grande quedaba allá para Chalate Es que hay uno Yo creo que hay uno que se llama ¿Hay otro también allá? Sí Estoy yendo para Chalate Vamos camino a... Tibar San Salvador Vamos para el... Para... A ver si llegamos Porque no conocemos El Centro Histórico Si no llegamos ahí Va a quedar grabado Por primera vez Vamos a San Salvador De noche Primera vez que van de noche Sí Pues callate Yo también No, yo no Ya habíamos ido ¿Con quién fuimos? Con vos fuimos a la galería No, pero estaba temprano No, era temprano Ajá Ya se va a caer ese palo Imaginando Sí A ver si me hubiera logrado Esa es la caña ¿Caña es esa verdad? Sí Es cañal Es cañal ahorita Es cañal No es la caña Decir No es la caña Es cañal Pero es caña Sí Por eso Pero esta cañal Ahí se come el azúcar Mira esos locos Cómo se adelantan ¿Ves? Aquí Aquí se anda bastante loca manejando Sí En vueltas Se atraviesan ¿Cómo se dice? Se adelantan Se adelantan Por eso hay muchos, muchos accidentes Porque no tienen precaución de nada De un solo se van A ver, dale clases de precaución Las clases de precaución Que tengan mucho cuidado Sean precavidos Sí No se adelanten Que de una manera u otra van a llegar al puesto Vivos o muertos Vivos o muertos Claudia Unas palabras alusivas Que vamos a ver a Anayiu y Bukel Que vamos a ver a Anayiu y Bukel Y yo le pregunté a aquel, mira a aquel niño que está ahí Yo le dije que es para donde yo Eh, a ver a Bukel Me dijo ¿A quién vas a ver? ¿A Bukel? Dígale Dígale que a Bukel va a ir a ver Dígale ¿A quién vas a ir a ver? Dígale Dígale Yoncito Ahorita lo ha ocupado con su chamba Mira no va a comer también el papel No, no se lo come Mira No, no se lo come, dígale Dígale No Todo el papel Ya se lo pongo Abrí la boca Abrí la boca Está rápido Aquí vamos por ¿Dónde? El centro cañal, mira ¿Cómo que llama eso? No hombre bicha ¿Por la cabaña? Ajá, por la cabaña Ahora sí vamos por la cabaña Ajá, aquí cerca del turicentro La cabaña Ese chico se adelantó Porque tuvo miedo a la cámara Mira este Sancudo Mira que bayunco Y no se movía Ay, se me durmió esta bicha Larisa levanta los pies Voy a meter tu pies ahí Dale, dale, dale Le levanta los pies Y aquí vamos Bien peinadas Bien peinadas Claudia Se nos hacía el pelo Uuuu Los colochos La otra Solamente así se nos alisa el pelo De nada Me ha servido a plancharme el pelo De verdad Miren que ha planchado el pelo esta Aquí vamos por el turicentro Vamos a poner el gorrito Por la piscina Ah, y hay unas piscinas también Un dólar Un dólar No va Dos dólares Ya le subieron Dos dólares Ya le subieron los chuchos Cuando yo vine hace dos años costaba un dólar ¿Verdad? Sí, estábamos parado Era este ganga que había para que la gente llegara Para que la gente llegara Ah, 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 ah Aquí se llama San Diego San Diego San Diego Sí, San Diego Ella conoce por qué de estos cantones Yo soy de todos lados Pulpo ¿Qué es eso? De todos lados Ahí ese ya es cañal Ahí ya los cortaron la caña Y la quemaron y todo Hasta el cual lo quemaron La otra vez pasamos Que montón de gente Allá está quemando Ay, no pobre esa gente va Como trabaja así Y menos sol por Por siete dólares Siete pagan Por siete dólares Al día Al día Trabajan de De siete a cinco quizás Depende Si no comienzan a las seis Comienzan a las seis de la mañana A rozar caña Y terminan a las cinco de la tarde Cuatro de la tarde Siete dólares Por siete dólares Por siete dólares Por siete dólares A los quince días reciben ciento cincuenta dólares Qué información es esa, mira ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! Vienes a ser salvadoreños A ver todo A saber si te enfoqué hija Porque no iba bien A ver si no vas a irte A ver si no vas a irte La boca pero por lo menos ¿Qué opina Larisa de este viaje? ¿Cómo se siente? Si chilla la vamos a traer ninguna vez Hemos hecho un trato con ella Hemos hecho un trato Que no va a llorar Que hoy no va a llorar Porque siempre llora cuando salimos No Verdad Larisa Que hicimos un trato Que hoy no vas a llorar No Vale La otra va bien dormida Que ella no llora Solo piensa en comer Esta la negra La morenaza La morenaza La más negra La morenaza Ojos claros Las dos son ojos claros Miren esta lechita Pues ¿Ves? ¡Abrí las pepas! ¡Abrí las pepas! ¡Pobrecita! No puede abrir los viejos después del viento La más negra La más negra ifiable Las blancas impresionan AB Ape Conaminas 't Gracias por ver el video.